Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Jeep Grand Wagoner Concept y como dice aquí este título el coloso americano llega en forma de concept, bueno como sabemos la firma estadounidense este subsidiaria oficial del grupo FCA, es decir Fiat Chrysler Aeromobiles ha presentado un lujoso modelo prototipo que anticipa una futura versión de producción de este legendario todoterreno llamado Grand Wagoner y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, luego de una espera bastante extendida la marca, el fabricante automovilístico norteamericano Jeep, que como yo ya dije es filial oficial de Fiat Chrysler quiso recuperar una denominación que se remonta a la década de los años 1980 y que representaba la máxima expresión de lujo con la forma de un todoterreno, bueno ahora el Grand Wagoner está de regreso, aunque como un vehículo conceptual cercano a llegar a la producción y bueno, que anticipa la llegada de un SUV con un equipamiento tecnológico de lo más avanzado en este sector bueno, si se comienza por la parte estética, se tiene que este coloso norteamericano presenta unas formas cuadradas y musculosas con una parrilla frontal que llama bastante la atención debido a sus siete columnas y con su potente iluminación, flanqueada por unos estilizados grupos ópticos bifuncionales con tecnología LED por debajo de los mismos aparecen unas luces antinieblas bastante delgadas unos ganchos de remolque y una placa protectora de aluminio visto de lado, este Grand Wagoner Concept parece realmente muy grande y eso se vuelve más evidente cuando se descubre que sus llantas tienen como diámetro nada menos que 24 pulgadas otros detalles también destacados son unas letras de aluminio en relieve con el nombre de este vehículo y la bandera Estados Unidos, de la cual es obviamente originaria Jeep así como unos atractivos rieles para el techo bueno, en cuanto a la saga, los pilotos LED están conectados por una delgada tira iluminada que atraviesa un portón de grandes dimensiones debajo de este mismo se ubica un difusor bastante sutil bueno, en la sección interior tanto el lujo como la tecnología están como grandes protagonistas con respecto a lo primero, Jeep ha dotado este concept con un techo interior de gamusa realizado de dinámica alfombra de primera calidad hechas con fibra Tribe y una tapicería de material sintético PUR para la superficie de los asientos así como también la consola central los paneles de las puertas y el tablero de instrumentos además, el salpicadero posee una lámina de vidrio de Onyx material de psicómoro y aluminio con respecto al segundo término simplemente es suficiente mencionar que este automóvil cuenta con nada menos que 7 pantallas táctiles de considerables dimensiones con 3 de ellas situadas en la segunda fila de los asientos bueno, otro detalle destacado son la presencia del nuevo sistema de infoentretenimiento Uconnect 5 que brinda velocidades de operación 5 veces más rápidas en comparación con la generación predecedora iluminación ambiental personalizable equipo de sonido Macintosh que tiene 23 altavoces un volante de dos radios que rinde homenaje a la historia del Grand Wagoner así como también la inscripción State 1963 en tributo a el todoterreno original bueno, además por primera vez en la historia de este automóvil de Jeep este todoterreno va a ofrecer 3 filas de asientos con capacidad para 7 tripulantes y bueno, con respecto a la sección mecánica la compañía norteamericana nos dio muchos detalles pero sí ha confirmado que debajo de su capó se encuentra un sistema de profusión híbrido enchufable de tipo híbrido enchufable así mismo, este SUV de lujo va a contar con 3 sistemas de tracción total distintos y una suspensión neumática Quadra Leaf la producción del nuevo Grand Wagoner y su hermano principal, el Wagoner va a comenzar para el segundo trimestre del próximo año 2021 en la planta de ensamblaje de FCA o sea, Fiat Chrysler Aeromobiles en la ciudad estadounidense de Weyren en el estado local de Michigan y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao y bueno, con esto me despido